Ayer fue un día muy intenso. En primer lugar, tuvimos el encuentro en la Universidad Nacional de Córdoba. Tuvimos la visita del ministro Massa. Fuimos invitados los rectores, vicerectores, decanos. Estábamos las autoridades rectorales de las tres universidades públicas de la provincia. Así que fue un espacio en el que el ministro hizo su presentación de sus principales lineamientos políticos, dando lugar después a un intercambio de preguntas e intervenciones de los allí presentes. Y seguido a ello, continuamos con la actividad que teníamos prevista del CRES, el Consejo de Planificación Regional Centro, en el que participamos todas las autoridades rectorales, en algunos casos algunos decanos, decanas, algunos representantes de aquellos rectores que no pudieron participar, tanto de modalidad presencial como virtual. Y bueno, dentro de la agenda lo principal fue que se aprobó el reglamento que permite no solamente la participación con voz de las autoridades rectorales, sino también con voz y voto. Así que bueno, eso también se puso en contexto un poco la información, en realidad al programa PRI-NOAR, de categorización de sistema de investigación de las universidades nacionales. Así que bueno, fueron actividades bastante completas. La vicerectora también participó en paralelo del Congreso de Género y Ciencia, así que bueno, tras de ello retomamos a la ciudad. Rectora, volviendo un poco a la reunión con el ministro Massa, ¿qué lineamientos generales planteó él para trabajar con las universidades nacionales en Córdoba? Bueno, los principales lineamientos tienen que ver con, bueno, las inversiones en materia de ciencia y tecnología, la generación que promuevan, la generación de conocimiento, la necesidad de avanzar en esa articulación pública con las universidades y el sector productivo. Es decir, bueno, puso en contexto varios lineamientos y políticas en todo lo que de alguna manera tiene que ver con la defensa y el fortalecimiento de la educación pública.